Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vivo Se viene el comentario de Tatán Mera Nació de un grito, garganta quebrada Si que sabe, si que comenta, Tatán Mera, corazón tricolor Y bueno, se nos fue esta segunda fecha de este torneo intermedio Con el desenlace que todos queríamos Nacional ganando 2-1 Y como siempre decimos durante la semana Está bien, yo si gana Nacional me voy a ir contento Después vamos a ver si estoy más o menos preocupado Analizar dónde estuvimos bien, dónde estuvimos mal También, porque hay mucho para analizar Hay mucho para ver, porque Nacional no estuvo en todo bien Pero tampoco estuvo en todo mal Y para mí, a diferencia de otros partidos Nacional este Tuvo más cosas buenas que malas Tuvo más cosas rescatables que cosas negativas Para empezar, el orden táctico El orden defensivo Lo que fue la línea de 4 y el doble 5 Esto no quiere decir ahora que Apoyo a la Sarte Y apoyo que seguir jugando con el 4-2-3-1 Y que esta es la forma de jugar No, no seamos hipócritas Y no nos pasemos al otro lado Solamente porque le ganamos a Danubio Lo que sí digo es que hoy salió mejor ¿Por qué salió mejor? Porque me parece que la defensa estuvo mucho más a tono Mucho más acorde de lo que era el partido Una defensa de Nacional que jugó mucho más adelantada En gran parte del partido Y cuando no jugamos tan adelantado Ahí fue cuando peor la pasamos Pero más allá del adelantado o no adelantado Fue una defensa que estuvo muy sólida Como dijimos en la entrega de premios Y en los podios Polenta de un partidazo Polenta que cortó todo en las espaldas Que ganó arriba Y que más allá de que estuvo lastimado Se lo vio dolido Se lo vio rengueando Supo ganarle a Arroyo Un jugador muy difícil Porque es muy rápido Y Polenta no se destaca Por la velocidad que tiene Pero sí se destaca Por el timing Sí se destaca Por la carpeta que tiene Cómo te pone el cuerpo Cómo no te deja correr Cómo no te deja desbordarlo Y bueno Eso fue lo que hizo con Arroyo Gran parte del partido Destacar también A Rafa García Que como dijimos previamente Venía bajo Venía flojo No venía rindiendo Y hoy fue un partidazo Y cuando más lo precisamos Cuando más estuvo La verdad destacarlo desde acá Un saludo grande para él Y a Jorge Fuchile Que yo personalmente Por ejemplo En mi equipo Entre semanas no jugaba Bueno después Otálvaro se enfermó Y no quedaba otra Pero yo a Jorge Fuchile No lo hubiese puesto Justamente por lo que demostró En contrario hoy Para mí Fuchile La estaba pasando muy mal En defensa A Fuchile Lo estaban desbordando Muy fácil Y hoy Demostró que volvió a ser El otro Jorge Fuchile Hoy Jorge Fuchile Cerró muy bien la banda No dejó tirar centros cómodos No dejó que los desborden No dejó que los lleguen a la niña final Y esos son factores Por los cuales Que explican Por qué Nacional ganó hoy Y por qué Nacional Bancó tanto El envión de Danubio ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo Fuimos superados Sí En gran parte del segundo tiempo Fuimos superados Por ejemplo En los primeros 9-10 minutos Fuimos superados Y era esperable Era entendible Creo que nadie se esperaba Un desenlace distinto Que Danubio Yendo como loco al ataque Y Nacional bancando Como yo decía Control de daños No era el momento De ofender En esos 10 minutos Me parece a mí La lectura Que yo le dio al partido Era el momento De estar bien parado Momento de que a vos No te hagan daño Momento de que a vos No te lleguen ¿Por qué ese envión Tardo o temprano se acaba? No es que te dura 10-15 minutos Después el rival Se iba a cansar El rival iba a perder La esperanza El rival iba a perder Esa agresividad En el ataque Y ahí era cuando Nacional tenía Que aprovechar los espacios Pero qué pasa Si te hacen un gol En esos primeros 10 minutos Cambia todo Porque aparecen Los nervios en Nacional Aparecen los errores Aparecen los murmullos Y el rival se agranda Por eso yo valoro Y destaco El labor defensivo De Nacional En esos primeros 10 minutos Donde tampoco tuvieron Muchas chances claras Nacional bancó Sí, bancó mucho Nos complicaron mucho Con pelotas aéreas Nos desbordaron más De lo que nos desbordaron En el primer tiempo Sin embargo Y por suerte Logramos Pasar ese viento Logramos pasar Esa tormenta De esos primeros 10 minutos Donde aminoró después Nacional se empezó A plantar un poco mejor En la cancha Empezó a tener Un poco más la pelota Que es lo que le faltaba Cuando estás defendiendo Cuando te están apedreando El rancho Cuando tenés la pelota La tenés que tener No la podés perder Tenés que tener tiempo Con la pelota en tus pies La tenés que mover De un lado para el otro Más que nada Para sacarle el protagonismo Al rival Y sacarle ese envión Nacional no lo logró No pudo hacerlo Hasta los 10 12 minutos Del primer tiempo Del segundo tiempo Perdón Ahí Nacional Lo empezó a generar Nacional cada vez Que llegaba al ataque Generaba algo distinto Tenía un poco más la pelota Se encontraba Algún circuito Y de a poco veías Que Nacional Se iba instalando En la cancha Y Nacional Se iba poniendo En partido Y Nacional Empezaba a hacer El partido Que tenía que hacer Sin embargo A los 17 minutos Un gol Que pudo haber sido Lapidario Un gol que Hay que ver Después dónde Fue la distracción Porque es un centro Al área De esos centros Que nos complicaron Mucho En todo el segundo tiempo Y como dije No en la primer pelota Porque la primer pelota La gana la defensa De Nacional No sé si fue Polenta O fue Rafa Quien gana ese cabezazo Pero del despeje Queda corto Y le queda rollo Que mete una bomba Que Mejía No puede hacer nada Tampoco sé No pudimos ver Desde acá Si es Espino El que demora En cerrar O si es Rafa El que es Polenta El que pierde la marca Cuando Rafa va arriba Es algo para ver Y analizar después Más tranquilamente En la tele Lo que sí podemos decir Es que hay una distracción De Nacional Porque esa segunda pelota No la podemos perder Y menos cuando Vos de a poco Te estás poniendo en la cancha Vos de a poco Te vas plantando De a poco Vas empezando a hacer tu juego Nuevamente Después del envión Del rival No te pueden hacer ese gol No te pueden ganar Esa segunda pelota Sin embargo lo hicieron Y al minuto La entrada de un jugador Que para mí Cambia un poco El desenlace ¿Por qué? Porque cuando te hacen el gol Se te van a venir De vuelta arriba Y de vuelta vas a tener Esa tormenta Y de vuelta vas a tener Que bancar O bancar Esperar Y tratar de poner Esa muralla En línea de cuatro Que nos estaba saliendo Muy bien hasta ese momento Y entra Sebastián Rodríguez A tener un poco más la pelota El que sale Viudés Era un cambio Que tanto a Javier Como a mí nos sorprendió Y no sé si no le sorprendió A todos los bolsilludos Porque yo veía A Ligüera cansado Veía a Ligüera Que ya no estaba Coordinando muy bien La cabeza con los pies Cuando ya, viste Cuando ya no te salen Las cosas de la misma forma Que si estás fresco Y creo que Ligüera Estaba en ese momento Y me parece que Viudés Era un jugador Era el jugador ideal Para el contragolpe Para las pelotas Para él hacer Una pilada individual Y dejar de cara El gol a Aguirre O a Seba Fernández Sin embargo El que sale es Viudés Y después veremos Por qué es que El azarte lo lee De esa manera Lo que sí podemos afirmar Es que la entrada De Seba Rodríguez Fue fundamental ¿Por qué? Porque es el jugador Que nos dio la tenencia De pelota Es el jugador Que hizo Que cuando sacábamos Nosotros la pelota Y llegábamos A ataque con pelota Bueno Él la manejó Y la manejó De gran forma Él se juntó Con Aguirre Fue por izquierda Cuando se junta Con Aguirre Con los de borde De pino Que Nacional empezó A generar chance De gol de vuelta Bueno Esa jugada que hace Con Seba Fernández Por izquierda Que tira de centro Y Felipe Carvallo No pudo empujar En un momento De que Nacional Entonces No solamente Supera la tormenta Sino que a poco Empieza a generar Y se empieza a poner De vuelta en partido A los 29 Entra Hugo Silveira A tratar de ayudar Un poco más En el ataque Y el que sale Ahí sí es Martín Liguera Que está bien La salida de Liguera Está bien la entrada También de Silveira Pero Nacional Queda ¿Cómo qué? ¿Cómo quedamos ahora? ¿Cómo va a quedar el equipo? Porque bueno Y ahí fue la sorpresa Que fue Seba Fernández De volante Lo que ahí evidencia La falta de jugado La falta de volante Que teníamos En el banco de suplentes Y la explicación es fácil Borras lesionado Colo Romero enfermo El Tata González En la selección Y bueno Tres bajas En la mitad de la cancha Está bien que es un puesto Superpoblado Está bien que es un puesto Donde tenés muchas variantes Pero tampoco tanto Teníamos tres bajas En la mitad de la cancha Y eso fue una tarea Muy dura Para lanzarte A ver cómo suplirla Seba Fernández Estaba cansado Y es por eso Que me parece Que está bien La entrada de Lozano Por Seba De volante A mí me das de elegir Y te digo No, yo no quiero A Lozano de volante Por derecha Pero con el banco De suplente como estaba Y el partido Como se estaba dando Está bien que entre Y otro mérito Que le doy al técnico Que acá sí fue muy inteligente Fue no dejar A Felipe Carvallo Por izquierda Y a Lozano por derecha Que era como estábamos jugando Sino que Lozano Fue por izquierda Y Felipe Carvallo Vino a marcar la derecha Que era en la izquierda De Danubio Lo más fuerte Lucas Solás Había dejado la defensa Y había pasado A jugar de carrilero Lo cual era un peligro Era un peligro enorme Tanto la marca Un Lozano que te da una mano Pero no te va a hacer El recorrido De cabecera a cabecera No te va a hacer El recorrido de Abdon a Escarone Entonces Me pareció inteligente La entrada de Felipe Carvallo Que pase él por derecha Y Lozano por izquierda A los 38 minutos Es cuando baja el partido Y con Javier lo decimos Baja la intensidad Baja el ritmo Baja todo Y eso a Nacional le servía Porque Nacional con un 2-1 Nacional ganando Y que Nacional estaba sufriendo Toda la venida de Danubio Le servía mucho Que baje la intensidad Sin embargo El problema es que Cada vez que le desbordaban A Nacional Cada pelota al área La segunda pelota Nos complicaba Y así fue que pasamos Muchísimas zozobras Porque los centros Los ganábamos Pero los rebotes Los perdíamos Responsabilidad del doble 5 Responsabilidad de los volantes Responsabilidad de los laterales Que nos cierran Y bueno Yo creo que es responsabilidad compartida Pero la segunda pelota La seguíamos perdiendo Y ahí era cuando pasábamos mal Y ahí es cuando era un rebote Que en una corta Rafa García En otra Taja muy bien Mejía Y eran jugadas Y jugadas Cada pelota que iba al área Era un dolor de cabeza Para nosotros De la misma forma Que te digo Que cada pelota Que Nacional pasaba A la mitad de la cancha Era un dolor de cabeza Para el equipo Y por eso en el partido Decíamos Esto puede ir 3-1 Puede ir 2-2 Puede ir para cualquiera De los dos Porque Nacional Cada vez que pasábamos En la mitad de la cancha Aguirre Un estado físico Que la verdad Increíble Porque mismo Lazarte dijo La cancha estaba muy pesada Y él corrió en los 90 minutos Chocó en los 90 minutos Peleó contra la defensa En los 90 minutos Merecido jugador del partido Más allá Yo no lo postulé Me parece que también es valio Me parece Un firme candidato Merecido jugador del partido Por todo lo que dio Por todo lo que entregó Y por la participación Que tuvo en los goles Y en estas jugadas del final Aguirre desbordando Aguirre recuperando pelota En ataques Aguirre asistiendo Y Aguirre también Pegándole al arco En esa jugada Que hichazo La verdad es que Hay que darle mérito Porque fue tremendo Una tremenda pelota Que recupera Aguirre Una buena asistencia Y Silveira Que hace un gesto técnico Que para mí es para destacar Porque lejos de apurarse Lejos de que Por más que estaba cara a cara Al golero No le quiso pegar Como venía Y sacársela de encima De tratar de hacer el gol Sino que tuvo paciencia Fue inteligente Esperó que se acomode la pelota Le quedó alta Y esperó que baje Y ensayuna Media tijera de zurda La verdad la calzó muy bien Una lástima Que fue más violencia Que precisión Porque justo estaba Hichazo enfrente Y que le cae medio al cuerpo Igual Hichazo Tremenda tapada Y el rebote Y el rebote Que llega Aguirre Pero que no le dio Otro rebote Le rebota de vuelta A la defensa Y lamentablemente Nacional No se pudo poner 3-1 Esa es una de las tantas jugadas Que tuvo Nacional En el segundo tiempo Entonces Como comentario global Como comentario De lo que venía Siendo Nacional En los partidos anteriores Y porque yo dije Cuando se terminó el partido Este fue el Nacional Que más me gustó De los últimos partidos Porque yo volví a ver En Nacional Un equipo serio Nacional que venía Flojo en defensa Nacional que le llegaban De cualquier manera El partido con River Fue un calvario Para la defensa Para Conde Que se disfrazó de figura Porque si Conde No era figura El partido ese Con River No lo ganábamos Entonces Nacional venía Haciendo un equipo Muy flojo Atrás Que le llegaba muy fácil Que le llegaban Muchos jugadores Sin embargo Este partido cambió Porque la línea de 4 Estuvo bien parada Y le llegaban a la línea de 4 Es verdad Pero de la línea de 4 Pasaron poco Mejía tuvo 2-3 intervenciones Tremendas Es verdad No hay que sacarle mérito Al golero Sin embargo No fue lo que venía Haciendo partidos anteriores Y es por eso Que me parece muy válida El destaque a Diego Polenta El destaque a Rafa García A los dos laterales Y a los dos 5 Porque cuando hablamos De la defensa de Nacional No hablamos solamente De la línea de 4 Y ahí voy cuando te digo Que por eso para mí Nacional Anduvo mejor Que los otros partidos ¿Por qué? Por esa solidez defensiva ¿Y por qué? Por cómo nos paramos En la cancha Porque lo dijo Javier Los primeros 15 minutos Nos paramos bien Pero no generamos chances Es verdad Ahora Para lo que venía Haciendo Nacional Para lo que venía Mostrando Nacional A mí me sirve A mí me sirve que los primeros 15 minutos No generemos chances Pero seamos un equipo Que está bien parado A mí me sirve que los primeros 15 minutos No generemos chances Clara de gol No incomodemos al golero rival Pero que estemos bien plantados En la cancha Presionando arriba Recuperando pelotas ¿Por qué? Porque Nacional Tiene equipo que tarde o temprano Tiene equipo que tarde o temprano Te van a ofender Y eso fue lo que pasó Los primeros 15 minutos Nacional estuvo muy bien plantado En cancha Muy bien plantado No lo dejamos jugar a Danubio Le complicamos Le recuperamos pelota Y bueno No generamos chances de gol Después Se vino el envión de Danubio Nacional bajó Y es verdad Ahora no lo podemos negar De los 15 A los 35 minutos Nacional no la pasó bien No la pasó bien Pero igual siempre estuvo La niña de 4 bien plantada Y es ahí donde yo digo Me sirve Porque es imposible Por más que seamos Nacional Por más que tengamos Más plantel que todos Por más que tengamos El mejor equipo del medio Que seamos el mejor equipo del medio Es imposible Que Nacional sea superior A los 90 minutos Y el tema es Cuando vos no sos superior Tampoco te pueden entrar Cuando vos no sos superior No te pueden llegar Con la facilidad Que nos estaban llegando Y ahí es donde le doy mérito A este partido de Nacional Y ahí es donde le doy mérito A la defensa Y entonces ¿sabes qué? Me sirve En los momentos que no fuimos superiores En los momentos que nos vimos Que nos pasaron Nacional se plantó bien Nacional bancó bien Y bueno Nacional de la mano de Mejía Porque tenés que tener un golero Que tape pelotas Tenés que tener un golero Que tenga buenas intervenciones Y tenés que tener una defensa Que banque Y el golero intervino La defensa bancó Y después tenés que tener Los delanteros Que tiene Nacional Y ¿sabes qué? Los primeros 15 minutos ¿Sabes verdad? No generamos chance de gol Es verdad No tuvimos claras Pero cuando las tuvimos Las mandamos a guardar La eficacia Esa palabra Que tanto hablamos De Nacional Es lo que tiene Y es lo que lo destaca Entonces Si a mí me ofreces Si a mí me ofreces Un Nacional Bien plantado Bien parado Manejando territorio Y pelotas ¿Verdad? A mí me hubiese gustado Que lo decís Manejado más tiempo Porque lo manejamos Los primeros 15 minutos Y después la entregamos Bueno Está bien A mejorar Más tiempo Con dominio de territorio Y pelota Para el futuro Practiquemos eso Tratemos de levantar ahí Ahora 15 minutos de un Nacional Bien parado 15 minutos de un Nacional Donde no lo ofenden Es que nosotros Tampoco ofendemos Pero después Tenemos chance de gol Y la mandamos a guardar A mí me sirve A mí para empezar El camino a mejorar El camino de mejoría Me parece que es este Me parece que es Esta forma de jugar Y no Acá no voy al esquema Y acá no voy a A los jugadores Y si voy a Cómo se plantó Nacional en la cancha Y la concentración Que tuvo Nacional En los 90 minutos Y el segundo tiempo Si A ver Después del primer gol De Nacional En el primer tiempo En los últimos 15 minutos Apenas tuvimos el gol Tuvimos una jugada de corner Tuvimos otra jugada de gol A los 5 minutos Se vino el penal Entonces el gol Nacional Lo transformó Y lo potenció Para seguir saliendo adelante Para seguir ofendiendo al rival Para empezar a recuperar Esa cancha Que habíamos perdido Bueno La recuperamos Recuperamos la pelota Y recuperamos de vuelta El dominio del partido El segundo tiempo Era lógico El segundo tiempo No podemos esperar otra cosa Danubio va a salir como loco Porque aparte No nos confundamos Y no olvidemos Danubio es un rival Durísimo Danubio tiene un gran equipo Tiene un gran equipo Que va a ser un rival Va a ser un rival muy serio Para este intermedio Y si mantiene este plantel Y sigue así Va a ser un rival muy serio Para el clausura Entonces me parece Que era lógico Que nos iban a salir a atacar Era lógico Que nos iban a tirar Con piedras Y nos iban a pedrar Del rancho Y bueno Y había que bancarlo Y Nacional lo bancó Capaz que un poco mucho Capaz que cuando teníamos la pelota La bancamos poco También otro aspecto A mejorar para Nacional Entonces Cuando estamos bancando Cuando estamos haciendo Ese famoso control de daño Tener un poco más la pelota Es verdad Sin embargo El control de daño Me parece que fue Un Fue un acierto Nos salió bien Lo logramos Salvo Ese gol A los 17 minutos Y que de vuelta Era esperable Que se nos venga Todos arriba De vuelta era esperable Que nos apedren De vuelta al rancho Y de vuelta Iba a ser un partido Muy complicado Que me parece Que Nacional Tupo Sacar adelante En conclusión Siguen habiendo cosas Para mejorar En conclusión Me parece que Yo sigo Creyendo Que no tenemos Los jugadores Para jugar de esta forma Esta vez El que jugó por afuera No fue Aguirre Fue el Seba Fernández Tampoco es su lugar Más allá de que Te da una mano No es su lugar Y yo sigo creciendo Yo sigo convencido De que Nacional Tiene que cambiar Ahora Sacando eso Me gustó El Nacional que vi hoy Me gustó Cómo se paró En la cancha Y me voy un poco Más conforme Y un poco menos preocupado Que los otros partidos De Nacional En la anterior Somos Pasión Tricolor 10 10 AM Sintido Tricolor 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 Tricolor